¿Nos puede contar qué pasó? Bueno, esperemos las perillas, a ver qué es lo que aconteció con estos dos chicos, pero estamos tratando, después de acudir con dos equipos, dos ambulancias al lugar, y trasladado al Sancho Grun del Santo Yanni en una primera circunstancia, hay uno de ellos que está fuera de peligro, pero otro de los chiquitos tiene una lesión muy grave en uno de sus miembros inferiores, se lo compensó y tomamos la decisión de trasladarlo rápidamente al hospital de Lizalde, con una unidad de terapia intensiva, con todos los equipos necesarios, para tratar de que no pierda parte de su miembro inferior. Ah, todavía no lo ha perdido por suerte. No, 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 estamos tratando, los equipos están haciendo lo imposible, tenemos que ver también el grado de compromiso óseo, muscular, nervioso, vascular, pero bueno, confiamos en los equipos a ver si podemos darle una chance, ¿no? Sí, bueno, ojalá lo puedan hacer. ¿Se sabe en qué circunstancias fue que los atropelló el Prevetro? No, no, por eso le digo, no quiero apresurar nada, hasta que nos haga una pericia policial y judicial a ver qué es lo que pasó. Y el chico que, bueno, que están intentando salvar, ¿es el más chico de los dos, el más grande? Ahí todavía tengo ciertas dudas y quiero confirmarlo por no dar una información. Son dos chicos, uno de ocho y ocho de cinco, pero no quiero anticiparme de una información de cuál de ellos es, ¿sí? Porque no lo tengo claro, por la rapidez de la actuación. Sí. No, si podíamos repetir la zona en la que ocurrió esto, Villa Lugano, pero ¿cuál es el cruce? Fernández de la Cruz es un cruce y no sé cuál es el otro. Pola. En la Fernández de la Cruz, por ejemplo, es donde pasa el Prevetro. Pola. Pola, ahí suma Alejandro Ramos. Exactamente. Ahí venía con el dato Ale Ramos. Bien. Le agradecemos, Crecente, y nos volvemos a comunicar cuando se conozca un poco más de qué fue lo que pasó. Entonces corregimos la información. Dos chicos fueron atropellados por el Prevetro en Villa Lugano. Uno tiene cinco años, el otro ocho. Se decía que se había perdido uno de sus miembros inferiores, una pierna, pero todavía no. Los médicos están trabajando para que eso no pase y ojalá no pase. Los médicos. ¡Gracias!